Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más relacionada con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos el Gran Premio de México, el Gran Premio que va a ser este mismo fin de semana renueva con la Fórmula 1 hasta la temporada 2025 y bueno, como sabemos la máxima categoría del automovilismo mundial anuncia un acuerdo con el gobierno precisamente de la Ciudad de México o México Distrito Federal para seguir compitiendo allí durante los siguientes tres años y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno, como sabemos el Gran Premio de México renueva y se mantendrá en el calendario de la Fórmula 1 hasta la temporada 2025 y bueno, como sabemos el famoso autódromo hermano Rodríguez seguirá formando parte del calendario del Gran Circo por tres temporadas más luego del acuerdo alcanzado por parte de la máxima categoría mundial del automovilismo y el gobierno de la Ciudad de México y bueno, desde su regreso a la temporada 2015 la Fórmula 1 nos faltó a su competencia habitual en México con la excepción del año 2020 debido a la reciente pandemia de coronavirus y bueno, este Gran Premio fue siempre considerado por muchos como uno de los mejores fines de semana por su gran fiesta en este circuito y bueno, finalmente la Fórmula 1 anunció que el Gran Premio México estará en el calendario de cara a los siguientes tres años luego de haber llegado a un acuerdo con el gobierno local y bueno, esto declaró Stefano Dominicali en el sitio web oficial de la categoría reina del automovilismo mundial estoy encantado de poder anunciar que la Fórmula 1 seguirá corriendo a la Ciudad de México por los próximos tres años después de haber llegado a este nuevo acuerdo bueno, como sabemos la competencia fue creciendo cada año más y más en cuanto a interés por parte del público local y este año se espera que se bata el récord de asistencia llegando hasta los 350.000 fanáticos a lo largo de los tres días que va a durar este Gran Premio bueno, cada año la competencia trae a un gran número de aficionados apasionados la atmósfera allí es increíble y estoy seguro o sea, cada año la carrera trae a un gran número de fans apasionados la atmósfera allí es increíble y estoy seguro de que todo el mundo estará contento con esta noticia bueno, eso continúa el CEO de la categoría reina del automovilismo mundial y bueno, y esto añade el mismísimo Dominicali quiero agradecer a Claudia Shearbon, la jefa del gobierno de la Ciudad de México y a Alejandro Soberón y a su equipo por este acuerdo alcanzado con la Fórmula 1 y el continuo éxito del evento bueno, la extensión en el contrato del Gran Premio México ha sido posible gracias al liderazgo de Claudia Shearbon y el gobierno de la Ciudad de México la habilidad de cubrir una carrera en la capital de la nación hasta 2025 es el resultado de un coordinado esfuerzo para preservar un evento que trae muchos beneficios a la ciudad y emociona miles de fans seguiremos trabajando para asegurarnos de que la carrera continúa siendo un fuerte contribuidor a la economía en la ciudad eso concluye a Alejandro Soberón quien es el presidente y CEO de la Corporación Interamericana de Entretenimiento y bueno, y con esto me despido adiós, que a mí fuera, chao ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!